Soy aquella que espera por ti cada noche La que ordena en tu vida el desastre, todo tu desorden La que poco te exige y también te acompaña La que estando mal finge estar bien, se hace falta ¿Quién creyó en tus historias todo este tiempo? ¿Quién te amó con locura hasta este momento? Ese soy yo, ese soy yo Lo mejor que tenías, lo mejor de tu vida Esa soy yo, esa soy yo La que tú no creías Que hoy se atrevería a decirte adiós Soy aquella que viste de nuevo comienzo Decidida a encontrarse, a amarse, a darse su puesto Ahora eres historia, se acabó tu tiempo Yo te amé con locura hasta este momento Esa soy yo, esa soy yo Lo mejor que tenías, lo mejor de tu vida Esa soy yo, esa soy yo A que tú no creías Que hoy se atrevería a decirte adiós Lo mejor que tenías, lo mejor de tu vida Esa soy yo, esa soy yo Esa soy yo, esa soy yo La que tú no creías Que hoy se atrevería a decirte adiós A decirte adiós Esa soy yo, esa soy yo Que hoy se atrevería a decirte adiós